Nostro El strade le secuestraron entonces Pero lo que es No te han pensado Mira, ahí está ese maldito Vienen para acá los dos, por favor De este lado, ahorita que es de mí ¿Ya viste la ficha? La metralleta que... La que trae el otro pendejo La que trae el otro pendejo